La emoción y el arte de negociar. Las emociones debemos utilizarlas en toda negociación para que jueguen en nuestro beneficio. Pedir. El que pide, recibe. Es un elemento fundamental en toda negociación. Pero cuidado, porque hay errores comunes que los repetimos y una y otra vez. Fíjate una cosa, traer el anger, cuando estás enojado en una negociación, es como tirar una bomba en el proceso. Mucha gente cree que es una buena estrategia hacerte el enojado en la negociación. Pero cuidado, eso puede traer problemas. Busca entender siempre, siempre, siempre tu ansiedad. Como experto, cuando uno llega a la mesa, es clave que sepamos, que analicemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Y cómo nosotros podemos darnos cuenta. Todo el mundo tiene ansiedad. El tema es que lo tenemos que hacer que juegue para nuestro beneficio. El segundo punto es manejar la bronca, el anger, la ira. Es un arma de doble filo. ¿A qué me refiero con esto? Es que muchas veces la contraparte muestra que está enojado. ¿Por qué? Porque cree que quiere que la otra persona se atemorice, vea. Puede ser como una buena amenaza, pero muchas veces le va a jugar en contra. Tenemos que manejar esa ira, tenemos que tratar de lograr buenos acuerdos. Pero fundamentalmente que la otra persona se dé cuenta que estamos trabajando. La mejor forma de evitarla es con una buena preparación. Es fundamental que utilicemos las emociones y reconozcamos las emociones. Te va a ayudar muchísimo a trabajar, a darte cuenta, a discernir, a tomar decisiones. Porque toda negociación compleja vas a necesitar saber qué querés, qué podés ganar y qué podés perder. Y si no lo conoces de antemano, muchas veces el gran problema es que cuando sentimos que estamos perdiendo algo, ahí es cuando nosotros mismos somos los peores, ¿no es cierto?, nuestros peores enemigos. El disappointment, ¿viste?, la desaprobación, no estar contento con lo que estamos haciendo, con lo que está pasando. Esa decepción puede jugar en contra y muchas veces, ¿no es cierto?, se convierte hasta que nos arrepentimos y hacemos las preguntas erradas en la negociación. Hasta que hay más videos en YouTube, hay más videos sobre las emociones. El pedir es tan importante y todos no nos damos cuenta. Y hace más de 20 años que trabajo con cientos y cientos de ejecutivos y más de 7.000 ejecutivos. Más de 7.000. Se han dado cuenta que el hecho de pedir es clave. Que dicen, Pablo, ¿cómo pedirías vos? Podemos estar negociando, pero si no aprendemos lo que es importante, que es pedir, que saber conectar con esa persona, saber decirle, no vamos a obtener nada. Muchos decimos, oh, sí es fácil pedir. No, macana que es fácil pedir. El trabajo importante no es encontrar la respuesta correcta, sino encontrar la pregunta correcta. Y yo te pregunto ahora, ¿cuántas veces has estado más preocupado o preocupada por ver cuál es esa respuesta correcta? ¿Qué voy a decir si esto? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo voy a actuar? Tengo que obtener información por si me preguntan, yo quiero hacer esto o lo otro. Y nos preocupamos tanto, 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 de lo que nosotros vamos a responder. En vez de darnos cuenta que el poder está en tener muy buenas preguntas. Yo te muestro, a lo largo del libro, te muestro más de 100 preguntas, ¿no es cierto? Pero te muestro preguntas estratégicas. No preguntes el por qué. Hay que tener mucho cuidado. Lo podés ver acá. Ahí están los grandes secretos que necesitamos. Y yo quiero que no solo lo veas, ¿cierto? Pero que tengas ejemplos. Yo te doy un ejemplo. ¿Vos podés creer? Hay una persona que ganó un 800% por el hecho de decir, no voy a hablar tanto. Me voy a quedar callado y voy a decir, ¿y vos cuánto me darías? ¿No? Esa es una muy buena pregunta. No es un por qué. ¿Y por qué vos crees que vale esto? No. ¿Y vos cuánto me darías de esto? Muchas veces, una buena forma de pedir está siendo un silencio. Y te muestro acá en el libro. Muchas veces, una muy buena forma de pedir es cuestionando, es repitiendo las últimas palabras que dijo la otra persona. Él no. ¿No es cierto? Es poder y control para tu héroe. El héroe es la contraparte. Si vos tratás a la contraparte como héroe, él te va de lo que vos quieres. Pero si vos lo tratás a la contraparte como un enemigo, él se va a retraer. Entonces, tenés que tratarlo como un héroe. Tenés que mostrarle. Tenés que saber jugar en eso. Todos estos temas son temas que como negociadores tenemos que verlos, tenemos que repasarlos, tenemos que darnos cuenta. Porque si una persona sabe pedir, ¿no es cierto? ¿Cómo usar la reciprocidad? Eso. O la prueba social. ¿No es cierto? Yo, cuando estoy pidiendo, involucro la prueba social. Todos vienen. Todo el mundo está comprando el libro. ¿Quieres comprarlo? También está acá el link. Entonces, ahí está. Estoy todo el mundo. Te digo, ahí está. Quiero mostrarte 6 hábitos de muy efectivo negociador. Esto nos va a ayudar, te va a mostrar cuáles son los puntos más fuertes, los más importantes. Son 6 errores, pero son 6 hábitos que si nosotros mejoramos esto, los resultados van a ser fantásticos. Vamos al mistake, el problema número 1. Mistake número 1. Descuidar el problema de tu contraparte. Tenemos que saberlo, tenemos que ver, porque la contraparte siempre va a tener problemas. Y muchas veces tratamos de solucionar nuestro problema sin identificar cuál es la necesidad del otro. Cuál es el problema, cuál es el dolor. ¿Por qué ese problema él lo quiere solucionar? Pero un buen negociador sabe que hay que identificar el problema de mi contraparte. Tengo que conocer qué es lo que está haciendo mi contraparte. Quiero identificar eso y eso me va a ayudar a ser un mejor negociador. Eso primero. Después, el segundo tema. Ustedes vieron que mucha gente cree que el precio es todo. Como que el precio maneja todo, maneja todos los intereses. Y hay más que eso. Tenemos que identificar que si lo único que vemos es precio, es porque no estamos viendo bien las cosas. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que identificar. Muchas veces, ¿no es cierto? 50% es emociones y el 50% es la parte económica. Entonces, la forma en que yo te lo digo, en la forma en que yo hablo, en la forma en que yo hago, a lo mejor influye mucho más que el precio. Vamos al punto número 3, al error número 3. Dejar que las posiciones eliminen los intereses. Lo único que estoy haciendo es estar atacando el problema con mi posición y no quiero entender los intereses de la contraparte. Eso es un problema. Yo tengo el problema, tengo mi posición y tengo los intereses. Tengo estos tres elementos que tengo que analizar y lo explica en el artículo. Vale muchísimo que entendamos que son tres cosas distintas y que tenemos que trabajar en base a eso. Vamos al punto 4, el mister 4. Es, ¿viste esa gente que busca demasiado la parte en común? Yo en mi libro muestro y te explico cómo nosotros debemos identificar la parte en común que tenemos con esto y en estos siete principios. Y hay gente que por ahí busca demasiado, demasiado ese punto en común. Pero se olvida que hay elementos de conexión justamente en los problemas. En los problemas, si vos querés esto y no querés tener nada que ver con esto, a lo mejor esto es bueno para mí. Entonces eso nos va a dar una mejor unión que buscar los puntos en común y estar analizando los puntos en común, analizando los puntos en conflicto. Que nos cuesta por ahí ver que hay otras alternativas, otras posibilidades. Entonces alternativas, el próximo tema, descuidar el tema este, el tema de las alternativas. El partner es Best Alternative to Negocity Agreement, ¿no es cierto? La mejor alternativa para un acuerdo negociado. Es la mejor alternativa. Es de Roger Fisher, Winner Uri y Bruce. Y bueno, esto es fundamental. Acá lo que el autor nos muestra es que nosotros tenemos que estar trabajando no únicamente en lo nuestro, pero tenemos que trabajar en lo del otro. ¿Cuál es esa alternativa que tiene la otra persona? Yo quiero identificar, quiero saber, quiero trabajar con eso. Cuando vos te sientas débil en la negociación, mira tu partner, no has trabajado lo suficiente en el partner, o a lo mejor tu partner no es bueno, que entonces te requiere hacer algo extra. Y por último, no se olviden nunca, corregir esa visión sesgada que tenemos, porque eso te va a ayudar a ser un mejor negociador. Bueno, vamos ya mismo, te invito a que veas ya mismo acá en otro video.